Más novedades relacionadas a esta visita diplomática que obviamente tiene los análisis y los ojos internacionales puestos en el gigante asiático porque el presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció a China la capacidad de abastecerla con energías asequibles además de otorgar a las empresas del gigante asiático un entorno con ventajas, algunas facilidades para invertir en territorio ruso. Esto fue lo que informaron los medios locales y los medios internacionales también después de esta gran cobertura internacional. Rusia está preparada y es capaz de abastecer de forma ininterrumpida y fiable a la economía, a las empresas, las ciudades y los pueblos chinos con energía, luz y calor asequibles y respetuosos con el medio ambiente. Fue lo que declaró Putin en la ciudad de Harvim. El mandaterio ruso también destacó que la alianza entre ambos países en el sector, que la consideró un apoyo confiable para el mercado energético mundial, va a seguir creciendo en el futuro.